¡Suscríbete al canal! En el momento, a las 19.30 de julio, me permitió hacer una ejecución de TKB. La historia de una mujer se quedó en el mundo. ¿Para qué? 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 Ya. Sepeda milik korban. Ini sepeda milik korban, Pak, ya? Terus ada titik lagi di sana. Dan saat itu juga ditemukan barang berupa sepeda motor yang diduga milik daripada korban. Ini, Pak Kanit. Baksunya. Ya, langsung pergi, kantor saja langsung. Dikoncek di kantor, diperiksa. Mas, gini ya? Pak, minta keterangan di kantor. Ya. Kami telah menemukan saksi mahkota. Saksi yang melihat, mendengar, merasakan. Bahkan dia mengetahui saat pelaku itu melakukan penganayayaan hingga meninggal dunia. Tidak. 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 Diketahui lah ciri-ciri tersangka yang mana saat itu tersangka memakai topi, terus berkumis, berjenggot. Memakai kaos warna kuning serta telana jeans tiga perempat. Tidak. 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 Pukul tujuh pagi. Di situ al Hendulilah lagi ya kerja keras dari rekan-rekan dengan kesabaran. Akhirnya menemukan saksi. y 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 ¿ No hay revisión? ¿Puedo tener? ¿Va? Aquí estoy will hummero, 有 algunas ciritinas que cambiaron. VARIAS PORQUE DE PORQUE DE P ahí que – ¿Losos pasarejos? ¿Nosotó? En, ¿sabas? PORQUE DE PORQUE DE PORQUEев PORQUE DE PORQUEERO ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, sí, 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 sí. Este es el número que se llama por último de la curva. Con el rapidez, yo, yo creo que ya está en la parte de la extensión. O acerirán, cuando sal instituí elército. ¿Dónde está bien? Ale § This es la tormenta de la curva la extensión. Estampada por ahí hasta² que te pag brasile So MANA en plan de la curva. ¿Alguna preguntada por الم�ados por generated from firearms o solo? ¿Se goed o recovery nada? Aunque su ERA nos ruega sobre la curva. Yo, vale he considerado el estilo de la curva. ¿Cuál es el año de Policía? ¿Cuál es el año de Policía? ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar? ¡Loncione TKP! ¡Shiap! ¡86!